¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunciaron una serie de medidas para ahorrar energía eléctrica en todo el país. Argumentaron que debido a las altas temperaturas de los últimos días, el consumo se incrementó. Destacaron la reducción del horario de trabajo en la administración pública de 8 a 6 horas. Agregaron que también tomarán medidas severas con los grandes consumidores privados, entre ellos centros comerciales y hoteles. Agregaron que tanto el sector público como el privado deberán autogenerar su energía en horas pico. El presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, rechazó el racionamiento eléctrico. Considera que no hay motivos para tal medida ante la millonaria inversión que se ha realizado en el sector. En Guaricó, el miembro de la dirección nacional del PSUV, Jorge Rodríguez, aseguró que los candidatos de la tolda roja se medirán en un escenario de equidad. La CTB solicitó al Ejecutivo Nacional aumento de sueldo de 100% para este primero de mayo e invitó a la marcha por el Día del Trabajador que realizarán el viernes aquí en Caracas. El vicepresidente para la región central del PSUV, Elías Agua, informó que son 195 militantes en esa zona, los llamados a participar en las elecciones internas. En Táchira, el gremio de taxistas denunció la retención de sus equipos de radiocomunicación de forma arbitraria por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a los trabajadores asistir a la marcha convocada para este primero de mayo, la cual denominó como antiimperialista. Aseguró que la población apostará a la victoria económica. En la Universidad de los Andes, en Táchira, profesores y empleados de siete universidades del país acordaron llegar a la hora cero de actividades si no atienden sus peticiones de aumento salarial. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosado Cabello, reiteró que sectores de la oposición buscan generar zozobra en el país a través de la manipulación de la opinión pública. Para el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, el gobierno responsabiliza a los venezolanos por el aumento del consumo eléctrico. Dijo que en 16 años no se ha invertido en modernizar el sistema eléctrico nacional. Tarek William Saab, defensor del pueblo, informó que el hospital JM de los Ríos tiene 85% de abastecimiento de insumos médicos gracias a las mesas técnicas de la Defensoría. En Lara, el diputado de Irán Gaviria comentó que han elevado propuestas de los gremios agropecuarios a las distintas instancias y niveles de gobierno para incrementar la producción. Ricardo Menéndez, el vicepresidente para la planificación y el conocimiento, asegura que a pesar de la disminución de los ingresos por la caída de los precios del petróleo, el gobierno mantendrá la meta del plan de la patria. En la isla de Margarita, por cuarto día consecutivo, cooperativas tomaron pacíficamente la sede de Hidro Caribe para exigir reivindicaciones laborales. La Guardia Nacional Bolivariana desmanteló el pasado fin de semana 57 bandas criminales, además de incautar armas, droga y vehículos solicitados. En Lara, educadores marcharon para exigir aumento salarial antes del primero de mayo y la restitución de su seguro médico. José Carigua, líder laboral del sector siderúrgico de Guayana, plantea la unificación de todos los trabajadores en un solo frente para luchar contra la llamada guerra económica. Representantes del gremio médico de Nguarico manifestaron que el sistema de asignación de medicamentos Ciamet pone en riesgo la salud de los venezolanos. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo en solidaridad con el pueblo de Nepal tras el devastador terremoto del 25 de abril. En Monalgas, médicos residentes del hospital Manuel Núñez Tobar protestaron para exigir especialistas en el área de sala de partos. Denunciaron que en lo que va de año, nueve parturientas fallecieron por falta de atención médica. La plenaria del Parlamento aprobó un proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el primer aniversario del asesinato del constituyente Eliezer Otaiza. En Anzuategui, la unidad educativa María Guzumán de Marcano de Puerto la Cruz ha sido visitada por el AMPA en seis oportunidades en lo que va de año. 600 niños son afectados por los constantes robos. La información mueve el mundo y con las nuevas tecnologías, los corresponsales internacionales eliminan fronteras y acercan a los pueblos. Eso se desprende de la ponencia presentada por Humberto Márquez, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en el Diplomado Balance y Equilibrio Informativo, dictado en la Universidad de los Andes con el apoyo de Benevisión y las Aerolínea Láser. Noticiero Benevisión recibe un nuevo galardón. En esta oportunidad, Sol Vargas, Randolfo Blanco y Eliezer Hernández fueron reconocidos con el Premio Nacional El Guariqueño de Oro. Un hombre resultó gravemente lesionado en el volcamiento de una gandola que transportaba arena en la autopista Caracas-Guarenas. El vehículo cayó más de 20 metros hacia la carretera vieja. El Ministerio Público logró condena de cuatro años de privación de libertad y seis meses de regla de conducta para dos adolescentes, quienes admitieron su participación en la muerte de la actriz Monica Speer y su pareja Thomas Henry Berry. Un empleado de Corpo ELEC fue asesinado de un disparo en la espalda, presuntamente para robarlo. El crimen ocurrió en Los Caobos, aquí en Caracas. En materia internacional, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU inició una operación de emergencia para proporcionar insumos a cerca de 1,4 millones de afectados por el terremoto de Nepal. En los deportes, el Barcelona da un golpe de autoridad en la Liga Española, tras derrotar al Getafe seis goles por cero. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas se les comentaremos que Guacoa estrenó el videoclip de su más reciente promocional, Baja, mientras que Jack Nicholson reaccionó después de ver el Guasón de Jared Leto. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Bien amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Ana Alicia Alba. Ahora en Nuevo Horario, todos los sábados, 11 de la noche, sexual desnudo por Benevisión.